Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Poli, soy de Sofía, Bulgaria, aunque llevo casi 18 años viviendo en España. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre 5 comidas de España que probé cuando vine y me enamoré, más un plato típico de Bulgaria. Quedaros hasta el final del vídeo para verlo. Antes de comenzar con el vídeo, os animo a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho. Dadle me gusta y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Bueno, como ya os comenté en algunos de mis vídeos, me gusta mucho la comida española, pero en el vídeo de hoy os voy a decir 5 comidas que probé cuando vine aquí y os las voy a decir de la que menos a la que más. Y luego al final del vídeo os voy a decir un plato típico de Bulgaria. Bueno, la primera cosa son las chuches. La verdad que me chocó mucho la cantidad de tiendas de chuches y golosina y todo tipo de dulces que había aquí en España. Bueno, como ya os conté en un de mis vídeos, yo vine aquí siendo pequeña. Y yo en Bulgaria solamente había probado lo que son los ositos de la marca Haribo. Y no había probado ninguno tipo de chuches como aquí. Y cuando llegué y entré en una tienda de estas y vi toda la cantidad de chuches que había en la variedad, empecé a coger y a probar y es que me encantaron. Bueno, a todos los niños les gustan mucho las chuches y más yo que venía de Bulgaria siendo pequeña que no había visto entonces tiendas de chuches. Hombre, hoy en día ya sí que hay... La segunda cosa es el jamón. Eso sí que fue de las primeras cosas que probé cuando llegué. Claro, yo había oído hablar del jamón y dije, bueno, pues voy a probarlo. Y me comí un bocadillo, me acuerdo además que era bien grande, de jamón serrano con tomate restregado. Y lo probé y dije, wow, pero esto qué es, qué bueno está, por favor. Y eso que el bocadillo era de jamón serrano y me gustó mucho y no era de jamón ibérico. Que luego cuando lo probé dije, wow, esto es mejor aún. Es que me encantó, me vicié a los bocadillos de jamón que cada vez que iba al cole de hecho me hacían un bocadillo de jamón con tomate porque es que me gustó muchísimo. La tercera cosa es la tortilla de patatas. Fíjate, un plato tan sencillo pero tan rico y tan sabroso que me gusta comer prácticamente a diario. Me gusta mucho con ir a un bar pedir un pincho de tortilla que te lo ponen con sus trocitos de pan. O un bocadillo así bien grande de tortilla de patatas. Es un exquisito. Bueno, la cuarta cosa es los pescados y los mariscos. Bueno, como ya comenté en alguno de mis vídeos, cuando éramos pequeños pues había muchas cosas que no podíamos comer. Así que en mi familia pues era muy típico comprar pues el pescado más barato que había en ese momento que era la caballa. Había probado caballa, pues sardina y boquerones, pues como ya sabéis es un pescado barato. Pero no había probado pues tanta variedad de pescados como hay en España. La lubina, la dorada, los lenguados, el salmón. De hecho el salmón es el pescado que más me gusta. Pues de eso no había probado ninguno. Y luego de los mariscos, los mejillones, de hecho ni había visto los mejillones, no sé bien lo que son. Ni los mejillones de larda, ni los mejillones frescos, ni nada. Ni los langostinos, ni las gambas, ni los belberechos, ni las navajas, ni almejas. De eso nada. No había probado nada de eso. Y la verdad que me encanta. Me gusta cualquier tipo de marisco. El pescado me gusta cualquiera. Me gusta ir a un restaurante y pedirte pues un pescadito a la brasa, un pescadito a la plancha. Que te lo acompañen con sus pedulitos, con sus patatas. Soy fan, soy fan del pescado y del marisco. La quinta cosa que más me gusta y además es mi plato favorito es la paella. Como no un plato tan típico de aquí de España como para no, para no gustar. La verdad que le gusta prácticamente, yo creo que a todo el mundo. No conozco a nadie que no le guste la paella, pero es que a mí me encanta. Me gusta la paella de cualquier tipo. La paella valenciana, la paella mixta, la paella con marisco, el arroz con verduras. Me gusta todo, cualquiera. O sea, es que a mí pregúntame, ¿qué es lo que quieres comer? Y por mí comería paella todos los días. Y ahora os voy a decir un plato típico búlgaro que a mí me gusta muchísimo y que de hecho yo hago en casa. Os voy a dejar por aquí una foto del que yo hice hace poco. Y si vais a Bulgaria tenéis que probarlo sin duda. Y se llama la vanitza. Es como un pastel, vamos a decir, que se hace con pasta filo. Que se rellena con queso feta, o sea, una mezcla de queso feta con huevo. Se rellena, se enrolla. Lo puedes poner a lo largo o ponerlo así en círculo. Y se hace en el horno hasta que esté doradito. Y eso está buenísimo. Os aseguro que os va a gustar muchísimo. Lo podéis tomar para desayunar, que es muy típico para desayunar. O para almorzar, o para luego así a media tarde tomaros algo. En las fiestas navideñas también es muy típico hacerlo. Y se puede hacer de dos maneras, tanto salado como dulce. Es muy típico también hacerlo relleno de queso feta y espinacas. Y la versión dulce se hace con calabaza. Hay muchos platos más búlgaros que seguro que os van a gustar si probáis. Y que tenéis que hacerlos si vais a Bulgaria. Si queréis que os hable sobre más platos típicos búlgaros, dejádmelo abajo en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis darle a las campanitas para no perderos ninguno de mis vídeos. Dejadme en abajo en comentarios que os ha parecido mi vídeo que os voy a leer encantada. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.